A los hijos del metal, bienvenidos. Esto es... ¡Metal Horns! Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablaros de literatura en el metal. Vamos a mencionar a algunos grupos más conocidos que tienen canciones basadas en libros. También más conocidos. Y vamos a hacer, al final, una lista de cuatro canciones de grupos menos conocidos. Empezando por los más conocidos, están Iron Maiden. Básicamente vamos a nombrar Seven Son of the Seven Son. Brave New World. Y Rain of the Ancient Mariners. Novelas, libros ingleses, que han traducido a parte de las muchas que tienen más. Bueno, otro grupo así conocido es... No se ve, pero Blingardian. Por ejemplo, canciones como The Bard Song. Mirror Mirror. The Lord of the Ring. A Night Fall in the Middle Air. Y su disco Night Fall in the Middle Air. Bueno, y tirando para el territorio nacional, tenemos por ejemplo a Tierra Santa. Con canciones como La Canción del Pirata. Legendario. E historias bíblicas como Torre de Babel. Y El Caballo de Troya. También tenemos a Sauron, con canciones como Se acerca el invierno. Romance la luna a luna, cuyo texto me tocó analizar en un examen. Gracias, profe. La batalla con los cueros de vino. Y los primeros discos, donde eran Sauron Lander, donde hablan del Señor de los Anillos. El libro, no la peli. Y Mago de Oz, con Satania, que ha inspirado por el libro Un Mundo Feliz. Y 1984. Y tiene más, pero esas tenéis que descubrir vosotros. También tenemos a La Época, que aunque no estén basados en ningún libro realmente, su último álbum, Vívere, Vívere, incluye un libro que para entender las canciones tienes que leer. Y para finalizar con esto así más conocido, Legado de una tragedia. Especialmente la parte 1 y 2, que es lo más conocido sobre Alan Poe, la parte 1. Y la segunda ya la mezcla con La Divina Comedia. Y la tercera está con El Hombre de Arena. Y la cuarta ya habla de Templarios. Y ahora empezamos con las canciones que os prometimos. Bueno, empezando con Juego de Tronos, o más concretamente Canción de Hielo y Fuego, en la que se basa El Rostro de la Venganza, de Traxirium. Nos habla de la historia de uno de los personajes que únicamente aparece en el libro y no en la serie. Siguiendo con Juego de Tronos, Darson tiene su canción de Hielo y Fuego. Pues que habla un poquillo de la novela. Fuego y sangre, la historia escrita se repetirá. Una estrella roja de sangre al cielo nos guiará. Después tenemos a Ekydian con su canción Último Aliento, que narra la historia de Snape de Harry Potter. Y para acabar, Barbarroja tiene su canción Los Ojos Verdes, obra de Becker. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si tenéis más sugerencias, decídnoslas abajo. Y recordad, la semana que viene más, pero no peor. Eso es imposible. Suscribiros.